Hey que tal mi gente como estan yo soy Perciferi y ando con el día de hoy vamos a reaccionar a MC Dao video oficial así que me iré de una parce ya que lo piden toda la gente en el en vivo ahí la gente en el en vivo está que piden así que de una para dos ya rap por el flow y la melodía y todo eso chivolo chivolo tantas personas enamoradas que no están juntas tantas personas juntas que no están enamoradas en ese punto me siento yo al final de todo esto dirás que yo soy el malo de la película que no super de tu lugar pero en verdad más que ser una relación parecemos una eterna discusión me cansé de los problemas lo siento se acabo se acabo se acabo y mira pareces tu de hace tiempo todos comenzamos igual pues no 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 Ahora, pero igual hay una evolución, se nota, ¿no? Pero el día de hoy igual, ¿eh? Tiene alta barra, ¿eh? No miras y no estaré al salir del sol No lo hagas más difícil, se acabó Lejos estaré Y no estaré al salir del sol Y no estaré al salir del sol No lo hagas más difícil, se acabó Lejos estaré, miré Pero está bueno Está bueno para ver sus inicios Como comenzaba, porque eso también tiene millones Imagínate Así que nada, gente, espero que te haya gustado Hace una chiquita, una previa, ya sabes Seguimos en el en vivo, atentos